Oficio de Lectura Domingo de la decimacuarta semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal, y que su embate, el poder del Señor, que os salvará. Aleluyas cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría, que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmodia Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve, como un manto. Aleluya. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve, como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante, de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistas de belleza y majestad. La luz te envuelve, como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Desde tu morada, riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos, y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan los pájaros. En su cima pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas, y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran, y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos, y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya. Salmo 103, Tercera Parte Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los hurcan las naves, y el leviatán, que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan, a que les eches comida a su tiempo. Se la echas, y la atrapan. Abres tu mano, y se sacian de bienes. Escondes tu rostro, y se espantan. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando él mira la tierra, ella tiembla. Cuando tocan los montes, humean. Cantaré al Señor, mientras viva. Tocaré para mi Dios, mientras exista. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. ¡Aleluya! Versículo Dichosos vuestros ojos porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. Primera lectura Del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 10, 23b al 26, 40 al 51. En aquellos días, reunieron los filisteos sus tropas para la guerra, y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel, y acamparon en el valle de Terebinto, y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado, y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle de por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat de Gad, de seis codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza, y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza cinco mil ciclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce, y un escudo también de bronce sobre su espalda. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pescaba seiscientos ciclos de hierro. Lo precedía su escudero. Goliat se plantó, y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, filisteo, y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros servidores. Pero si yo lo venzo y lo mato, quedaréis sometidos a nosotros y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Yo desafío hoy a las filas de Israel. Dadme un hombre y lucharemos mano a mano. David lo oyó. Los israelitas al ver a aquel hombre huyeron aterrados. Uno dijo, ¿Habéis visto a ese hombre que sube? Pues sube a desafiar a Israel. Al que lo venza, el rey lo colmará de riquezas, le dará su hija y librará de impuestos a la familia de su padre en Israel. David preguntó a los que estaban a su lado, ¿Qué le darán al que venza a ese filisteo y salve la honra de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes del Dios vivo? David tomó su callado en la mano. Escogió en el torrente cinco guijarros lisos y los puso en su morral de pastor. Tomó su onda y avanzó hacia el filisteo. Este fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Al ver a David, lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿Te has creído que soy un perro para venir contra mí con un palo? Y maldijo a David por sus dioses. Luego le dijo, Ven a mí, que yo daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David respondió al filisteo, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Ahora mismo te entrega el Señor en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no es por la espada ni por la lanza como salva el Señor, porque del Señor es esta batalla, y Él os entrega en nuestras manos. Se acercó el filisteo y avanzó contra David. Este salió de las filas del campamento y corrió al encuentro del filisteo. Metió David la mano en su morral y sacó un guijarro, lo lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la onda y la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de su vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de mis enemigos. Dios enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones. Me librará de las manos de mis enemigos. Segunda lectura De los sermones de San Agustín Obispo Yo reconozco mi culpa, dice el salmista. Si yo la reconozco, digna de tú perdonarla. No tengamos en modo alguno la presunción de que vivimos rectamente y sin pecado. Lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan lo que hay que corregir, sino en qué pueden morder. Y al no poderse excusar a sí mismos, están siempre dispuestos a acusar a los demás. No es así como nos enseña el salmo a orar y dar a Dios satisfacción, ya que dice Pues yo reconozco mi culpa, tengo presente mi pecado. El que así ora, no atiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo, y no de manera superficial como quien palpa, sino profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo, y por esto precisamente, puede atreverse a pedir perdón. ¿Quieres aplacar a Dios? Conoce lo que has de hacer contigo mismo para que Dios te sea propicio. Atiende a lo que dice el mismo salmo. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Por tanto, ¿es que has de prescindir del sacrificio? ¿Significa esto que podrás aplacar a Dios sin ninguna oblación? ¿Qué dice el salmo? Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Pero, continúa y verás que dice Dios rechaza los antiguos sacrificios, pero te enseña qué es lo que has de ofrecer. Nuestros padres ofrecían víctimas de sus rebaños, y este era su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero quieres otra clase de sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, dice, no lo querrías. Si no quieres, pues, holocaustos, ¿vas a quedar sin sacrificios? De ningún modo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Este es el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el rebaño, no prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que quebrantar. Y no temas perder el corazón al quebrantarlo, pues dice también el Salmo, Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Para que sea creado este corazón puro, hay que quebrantar antes el impuro. Sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pecamos, ya que el pecado disgusta a Dios. Y ya que no estamos libres de pecado, por lo menos, asemejémonos a Dios en nuestro disgusto, por lo que a Él le disgusta. Así tu voluntad coincide en algo con la de Dios, en cuanto que te disgusta lo mismo que odia a tu Hacedor. Responsorio Mis pecados, Señor, se han clavado en mí como saetas, pero antes de que en mí produzcan llagas. Sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme. Sáname, Señor, con el remedio de la penitencia. Te deum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos, y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigo, Señor, y bendito. 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 CC por Antarctica Films Argentina